Yo te amaba, fingía como un ángel que trataba como si fuera yo tu único ser Yo me creía, tus mentiras y tú reías a mi espalda y me robabas, no me borrarás tú Y hoy te digo que yo, te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi cambio me detenca, sola, confusa y llena de desilusión El dolor, que dejaste al pisar mi corazón Si crees que eres tú, ya verás cuando vuelvas aquí Oh, se irá el dolor Tu sombra me persigue, me asfixia y me rompe el fantasma que ahora eres tú Siempre fuerte, siempre débil, terminar, regresar, nada es estable Y yo rompo, el vicio, aquí Y hoy te digo que yo, te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi cambio me detenca, sola, confusa y llena de desilusión El dolor, que dejaste al pisar mi corazón Si crees que eres tú, ya verás cuando vuelvas aquí Oh, se irá el dolor No hay nada que decir, ya no tienes que mentir Trágate tu vil traición, ya me voy No existe un perdón, no existimos tú y yo No aguanto tu actitud, yo me voy Lo que ves es lo que soy Lo que ves ya se marchó Y hoy te digo que yo, te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi cambio me detenca, sola, confusa y llena de desilusión El dolor, que dejaste al pisar mi corazón Si crees que eres tú, ya verás cuando vuelvas aquí Oh, se irá el dolor Se irá el dolor Se irá el dolor